Bueno a todos chicos y bienvenidos al, no sé, decimo noven intento de grabar a este vídeo que hago Me están suspecteando al niño en el ECE y bueno pues he conseguido rescatar dos equipos Porque me ha vuelto a quitar Google Chrome mis equipos, arregla el bug de los GIFs y pues en fin No sé si jugaré con este un poco, que este me fue súper bien O bueno, perdón, que a este le quedan 16, ¿me explicas por qué? Voy a ponérselos aquí Porque básicamente lo que pasa es que no sé si jugar con este equipo ¿Por qué me está pasando esto? Gracias No sé si jugar con este equipo o con este, he estado buildeando este y bueno pues os cuento un poco las variantes Me gusta bastante porque uso a Flabebe que es de mis Pokémon favoritos y le estoy buscando un uso Y bueno, básicamente nos debemos a la red viscosa de Diopider que a partir de ahí sacamos bastante partidos Son, por así decirlo, los pivotes Lillep y Diopider Antes estaban, antes estaba el señor Pumkabu pero nunca me terminé de convencer porque es que no se puede sweepear con él Y pues yo que sé, a lo mejor la versión bulky pues a lo mejor sí que me convence pero no la he probado Así que bueno, tengo que quitar la música, en fin Después, Pawniart se puede cambiar por Muk que es una de las opciones que he pensado Porque básicamente hacen lo mismo pero ¿sabes lo que pasa? Que Muk me da más debilidad a Shelder Porque Pawniart no le hace nada ni bosteado ¿sabes? Así que es un Pokémon que sí que me puede dar problemas porque es que pega súper fuerte a todo mi equipo Si Timbur no está bien y él está entero me hace un 6-0 Así que bueno, por eso básicamente lo tengo pero podéis buscarle variantes y eso Voy a dar a Mute Sounds de estos Y bueno, vale, ahí está Viendo por qué tengo este Nick, es que me acabo de hacer esta cuenta y bueno Pues me voy a poner la de siempre Venga, por ejemplo Vale A ver, viendo este equipo y que tengo Dupider probablemente empiece de Bullaby o de Onix Así que creo que lo mejor es empezar con Mute Bray Vale, mi empiece de Mion fue bastante mal Sí, evidentemente Lile me da una debilidad más al tipo lucha Que bueno, tengo dos teóricamente, tampoco es algo que digas wow, amazing No, así que bueno Y Dupider más o menos lo puedo aguantar bien He hecho un cambio en el set de Dupider porque tenía básicamente uno Que era más defensivo físico y ahora le he puesto un import más defensivo especial Pero bueno Vale, vamos con Lilep Uf, no me hace gracia que seas el de Nasty Plot pero bueno Voy a tirarte la Easy Empower No tengo Toxic con Lilep, le estoy probando, no es la primera vez que le pruebo Pero quiero probar el... es que Lilep es uno de esos Pokémon en DLC Que es como, tío, solo tienes 4 slots Y es que, o sea, puede llevar Stockpile, Toxic, Recover, Gigadrain, Earth Power Tiene un montón de cosas Y claro, pues evidentemente con este quedas cortos para una cosa y con otras para otra, ¿no? ¿Sabes? ¡Oh, Dios mío! Inesperado Bueno, en fin, la magia de... de estas cosas Pero me voy a matar No, uf, no retrocedes Bien, perfecto Vale, pues voy a seguir tirándome el Recovery No flinches, gracias Tío, qué bueno Nunca me ha pasado esto ¡No! A ver, por favor, el Recover Que no te flinches, no me fastidies Tenía que haberla tocado, lo sé, soy tonta, pero... Hola Por favor Gracias Es que no me gusta Bulabi Porque tiene un montón de chismes que te pueden retroceder Vale, perfecto Gracias Tío, qué bueno, nos hemos busteado en todo ¡Ah, qué maravilloso! Es que, mirad que defensas tiene, es brutal Me encanta Y bueno, pues he empezado ahora mismo Y por eso... Porque tengo un tinteo bonito con el Suspect Test Y acabo en dos días Y... a ver, en una cuenta estoy súper cerca de sacarme los Requests Va a ser más rápido que yo, ¿verdad? Pero... no sé Tendría que haberle atacado su hijilipiches Porque ahora me va a tirar un Earthquake Que no sé si me va a matar, pero bueno Yo ahora activo el Sturdy porque es una persona inteligente Pero, en fin Vale, Roar, ok Inteligente por su parte No me quiero quedar a comerme los golpes Así que voy a sacar a Mudbray Porque Mudbray está muy buen tiro de tirar un Javislam bastante potente Vale Eh... no, perdón Tengo que cambiar una cosa No quiero Rockslide, quiero Rockton Me viene muchísimo mejor Con el típico Bulabi de... Te toco, me subo el este Que me va a salir la velocidad Prefiero Rockton mil veces Y aparte que tiene más probabilidad de fallar Que no es la primera vez que me deja tirado el Rockslide Así que bueno Tirada, en fin Así que bueno A ver Vale, perfecto Javislam es Kau Ahí está Es que me encanta porque llevo ya tanto tiempocillo en esto Que es que en fin Los damage me salen ya clavos Pero bueno Vale Perfecto Storm Drain Gracias por tanto Eh... podría tirar un Giga Drain Pero... Voy a tirar las rocas por el tema de que prefiero que Onyx se rompa el Sturdy Eh... sí Juego con doble Hazard Aunque normalmente en los 4 o 5 games que estoy probando a Lilip Eh... no estoy utilizando el... En las rocas En una gran medida Y por cierto Lilip también está porque Un Pokémon como Wingull me da una de problemas tremendísimos Todo el Pokémon tipo volador me da una de problemas tremendísimos Porque mira Ante Wingull no entra Mudbray No entra Timbur No entra Flabebe Bueno, sí entra pero no muy cómodo Y aparte que tiene U-Turn y se puede pirar Eh... nosotros no entramos Y evidentemente Dupider tampoco Así que Dupider es un poco Suicide Lead Que también me aguanta el tipo Lucha Así que bueno Ahí estamos Bueno, me aguanta Y por cierto un cambio que he hecho en Dupider es ponerle Lich Lead Que antes tenía Eh... Lunch Que le bajaba en un... En un grado Un ataque El ataque Pero es que por ejemplo Creo que Lunch Eh... no sé si también es Lunge No Lunch Bueno, sí Es 80 Sí, pero prefiero recuperar mi vida Porque básicamente No tiene otra forma de recuperar Si le hacen daño a Roccas O sea que lo prefiero En verdad Así que bueno Y bueno Eh... no he calculado Pero yo deduzco que Lilip Que por cierto Eh... me las he visto negras Para meter A Flabebe en el calculator Porque es que Con las tildes no te lo acepta Y en fin Súper rayante Eh... Lilip Custom Set No sé que tal me aguantará A Snivy Pero Snivy es un Pokémon Que me puede hacer 6-0 perfectamente O sea Ahí está Bosteado me hace esto Me hace un 6-0 Este Pokémon realmente Y por eso es una de las cosas Por las que he pensado En tirar Tóxico O es básicamente Ir tirando Recover Por eso voy subiendo el ataque Y... Establearle PP Es que tiene 8 Leaf Storm, ¿no? No sé cuántos tiene 8 Creo, sí Entonces no lo sé sinceramente Pero... No sé Vale Eh... se ha ido Pues se me ha ganado Y es básicamente por eso Que... No sé Que es muy confuso Porque... Lilip O sea, me hace un 6-0 Eh... Snivy bien puesto Me hace un 6-0 Pero bueno A ver, vamos a ver Eh... Torchic Eh... no sé que voy a votar A todo esto Eh... que tu Pokémon favorito Estén Suspect Test Te duele En una tier que te encanta Y eso es lo poco Lo que te agarras en singles Pero bueno En fin La vida puede ser maravillosa Voy a tirar las rocas Porque quiero romperle El Sturrianix Y no tiene Ningún spinner aparente Uf, vale Tío, es que lo aguanta Súper bien Lilip Cago en la mar Es maravilloso Por favor Y tenemos un ataque especial Así que Lo que hacemos es dejar a este señor Pues tal y como está Voy a seguir con Gigatrain No te congeles Vale bien Es que te juro que cuando Me tiran tantos rayos Yo los temo por mi vida Pero bueno Voy a tirar el Gigatrain Bueno, es que me voy a dejar más tocado Saco a Pawniar No, vamos a sacar a Timbur Porque a Pawniar lo veo más necesario En el game No me queméis por favor Gracias Otra de las cosas que me estoy pensando Es poner Woods a Timbur En vez de Iron First Pero es que mete unos golpecitos Con Match Punch Así de gratis Y encima ha bustado Que son gloria bendita Vale, no quiero Knock Off Quiero Es que como son los sets importados Ice Punch Aunque era una de las cosas Que quería poner ¿Para qué engañarnos? Voy a ponerme el Bull Cup Ay, mierda Que tenía esta cosa Es verdad ¿Me va a ganar en velocidad? Sí, verdad Pues voy a tirar el Match Punch Al menos le hago algo de daño Oh, qué bueno Maravilloso Vale Voy a meter la Sticky Web Porque no me toca con nada Así súper eficaz Y yo Si fuera el temería por Ahí está Por el Leech Lift Que es lo que voy a hacer ahora mismo Lo mismo si tirar el Rest Me da un poco igual Porque puede ir ganando vida Así que Fall Play Que me cuentas Adiós, majo Y por cierto Flabebe Mira Me gusta muchísimo más Que Spritz Que es uno de los Pokémon De tipo Ata Que se ven mucho Y quiero billear algo Con Granbull Supongo que en próximos videos Os lo traeré Pero me encanta el Pokémon Y mete en una presión Alucinante Aparte es el único Intimidate Decente en la Tier Porque Growlithe ha perdido muchísimo Sobre todo con la entrada de Moodbreak O sea Me encanta muchísimo Este Pokémon Voy a tirar el Sí Básicamente A ver, no Voy a tirar el Leech Lift Por el tema de que a lo mejor Le pasa el Baton Pass A Croagung Y tiene piel seca Pero bueno No sé qué hacer Porque es que el Tóxico No le va a afectar Bueno, pues se queda También es buena jugada Al menos le rompo el Balloon Y voy a tirar Liquidation Si entra o no Pues mira Tampoco pierdo demasiado Le estoy regalando El daño de las rocas Pero bueno No, venga Voy a tirar Leech Lift Porque tampoco me hace mucho Y si sigue gastando Farmers es perfecto A ver, venga Me encanta Esos aspectos O sea En serio Es genial Y en A ver Habré hecho a lo mejor Unos 80 O por ahí Games Entre todas las cuentas Y espero que esta sea La última que use Porque estoy harta De hacer Hilipichis Así que bueno Me encanta Muchísimo O sea Siento que Gracias a Youtubers como Am y estas cosas Pues hay un montón de gente Que está probando El Ezei Y me encanta Muchísimo Para qué engañarnos Voy a tirar Liquidation Porque no sé Si este bicho Aprende Sword Dance Pero si le puedo Meter Liquidation Perfecto Es que Dupider Tiene un ataque Con la habilidad Que es brutalísimo O sea Me encanta Vale, perfecto Mira el daño Que le hacemos Sin ser muy eficaz ¿Sabes? Y Dupider Sí, creo que puedo sacrificar La próxima meta de Rock Blast Las rocas ya te dejan En la mierda Sí, creo que sí Perfecto Maravilloso Te vas fuera con Edge Perfecto Vale, perfecto Y bueno Me está encantando O sea Aunque no consiga Los requests Estoy volviendo A cogerle tranquillo Al Ezei Que después del mes De exámenes Pues está bien ¿Sabes? Y bueno El team le ve bastante bien O sea Este creo que El ultro yo le enseñé Es que he importado Dos teams Porque arregla el bug Y se van a ir Todos los equipos Menorna que los tengo Ya en mi carpetita Gracias a todos Los que me lo dijisteis Pero ya los guardo ahí Así que bueno O sea No sé Me gusta ¿Veis? Ahora ya no tiene el Sturdy Y no sé si No, no soy más rápido Porque ahí puede ir reslentito Pero ahora puedo llegar Perfectamente Con Mudbray Y Revenge Criar Todo lo que queda Porque voy a ser más rápido Y les voy a matar a todos Así que Ya suena súper sanguinario Espero que no sobrevive Y no sea el de Explosion La verdad Pero considero que las rocas Son muy importantes En esta tier Simplemente por la cantidad De Pokémon Que dependen del Sturdy Como por ejemplo Magnemite Onyx Es que te la lian Con el Berry Juice Y pasó bastante La verdad Así que Vale, esto va siguiendo Un GG Y vale Moonscales Vale, muy bien Tiene un equipo muy guay Esto se veía bastante Cuando yo empecé el FD O sea A principios de Sun and Moon Era un team que se veía bastante Porque tiene las cores perfectas Si tuvieran tipado Ya sería maravilloso Pero sí Muy bueno No me gusta No me gusta la idea De las Spikes De Mariani Es un Pokémon Que se ha dejado bastante De ver Por culpa de Mudbray Pero no me gusta mucho Vale Voy con Dupider Es mi mejor cambio Porque no me puedo quemar No me hace mucho Y voy a meter las Tiki Es que tampoco me interesa Mucho meter las Tiki Porque son un poco más o menos lentos Y teniendo a Paunear No quiero que me la lie Voy a tirar Lichleaf Por si entra Muy buena jugada Tira las Tiki Es que Es ganar mi problema Es algo tonto Y no me apetece mucho Voy por si va con la Spera A Lillep Vale Bien Perfecto Y ahora puedo meter las Rocas Que esto sí que lo puedo meter Perfectamente Aparte que para Bonita Me viene súper bien Y aquí pues Podríamos hacer la de Lazy Empower Intentar chetarnos Lo máximo posible Que me parece que no se va a hacer Esta bleva Así que voy a tirar el Recover Y me voy a pirar Bien Rapidito Aquí alguien que lo haría muy bien Sería Timbur Sinceramente Pero o sea Si tuviese Ice Punch Y no Bull Cup Sería Knock Off Se lo tiro y le meto un puñetazo Con el Ice Punch Y la habilidad buenísimo Me va a dormir a Timbur No vale Se pira Vale Mianfu A ver Vale No salto el Freeze Y voy a cambiar a Deupider Me tiro el Bull Cup Es que está ahí Slowbro Y probablemente cambie Haga el Youtube Y se pira Slowbro Ahí está Vale Esto como va Perfecto Si hijo Pero es que pasa En fin Se ha desconectado Bueno Yo tiro ahí Vale Entra Ponita No entiendo este cambio Por su parte Pero bueno Ahí está Ah En serio Joder Voy con otro Dream Punch Ahí está Vale Bueno Al menos Ponita está afuera Que es un Pokémon Que más o menos amenazaba Con el Will Charge El posible Z Tipo Planta Así que bueno Los Z Tampoco se ven mucho En el C Pero hoy están ahí La verdad Voy a tirar el GG Por si Pues yo que sé Si aparece Pues ahí está Vale Dream Punch Oh Se cae Lo siento Voy a ponerle Sorry Es que eso jode muchísimo Es una de las razones Por las que no ha jugado Mianfu Timbur me parece muchísimo Más completo Y Joder Pues que te fallen aquí El High Jump Kick Menudo gracia Sabes Yo me iría Para recuperarme Y sacaría Slowpoke Así que voy a sacar a Lillep No Muy buena Vale Sí Ay He sido tonta Vale Tío Pero por qué se queda O sea Tampoco le veo mucha gracia A lo de quedarme Voy a tirar el Toxic Vale Me está haciendo O sea No sé O sea Lo más lógico Es estar sacrificado A Mianfu Teniendo a Pauniar Que le hace un montón de daño Bueno Pues no sé Vale Supongo Sácame ahora Slowpoke Al menos Y me llevo un Vale A Pauniar Me saco ahora En fin Vale Pues Voy a tirar Liquidation Espero no bajar la defensa Porque entonces Se va a montar aquí El pollo Vamos Vale Por suerte Tengo a Timbur Que de Match Punch Se le va a cargar Y si Y creo que muere De daño de rocas Al volver Así que nada Ay Dios Menos mal Uff Hasta cerca Madre mía Me la podía haber liado Vale Turno de doble Lo más seguro Lo más seguro Es sacar a Flav A bebé Vale Muy bien Ok Ok Voy con Pauniar Aunque probablemente Me tire el Spora No Pues era la jugada Más infragente Vamos a tirar el knockoff Vale Ahora Ahora está a rango De card De Ironhead Y es básicamente Intentar despertar Vale HP Fire Oh No me quiero quedar a esto No Vale Creo que está a rango De HP Fire Del señor Fungus O sea De la señorita Flavbebe Vale Bien Perfecto Creo que no era influyente Me parece Creo Y espero Vale Y aquí pues la idea Está en Calma y calma Y moonblast Calma y moonblast Y pues ya está No hay mucho más Probablemente tenga Heys Pero bueno No me la puedo No puedo arriesgarme Oh tío Que feo El Heys ¿No? O sea La han cambiado la animación Que horrible Socorro Vale ¿Puedo sacrificar a Pauniar? Sí Para sacar el turno limpio Es que no sé Voy a hacer con mi vida Vamos con knockoff A ver si te despiertas Pauniar hijo Creo que te vas a despertar ¿No? Vale Creo que Earthquake Entre rocas y eso Podemos dar Two hit Que llegó A slow Pock Slow Pock Que lo he dicho súper lento Vale Es que entra otra vez Nuevo No me hace gracia Nos hemos quitado a Marianne Y que sea más Joder No me quema Es problemático Entre comillas Así que bueno Ahora sería básicamente Cargarnos a estos dos Pero No me hace gracia Los daños que me está haciendo Es que aún pierdo ¿Sabes? Probablemente Vale Eso me ha venido súper bien Gracias Gracias Pokémon Gracias Karma Vale 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 Me saca Mienfu Yo voy a tirar Voy a ir aquí a Mood Break Porque prefiero Es que ahora puedo hacer aquí U-turn No sé qué va a hacer Pero prefiero sacar a Mood Break Vale Knock off Me da un poco igual Earthquake 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 Vale Y ahora pues es básicamente Debilitar todo lo que podamos A Slowpoke Eh Había antes Un momentito Síntesis Moonblast Vale Estoy ganando a Slowpoke En velocidad O sea que no es necesario Tirarle Vale Evidentemente le va a hacer Más daño El Earthquake Así que vamos con ello Vale Y ahora sea Moonblast Moonblast Y Moonblast Vale Me voy a tirar El Calm Mind Ay Qué nervios Es que él tiene más Slackoffs Que yo Calm Mind O sea Síntesis Para qué engañarnos Moonblast Vale Estos daños Son súper buenos La verdad A ver Necesito un Drop Y en el siguiente Me tiro el Vale Muy bien Pues ya hemos ganado Hasta luego ¿Te imaginas que ese Speed Taller Perdemos? Yo qué sé Vale Muy bien Vale No sé cuánto tiempo Llevo de grabación Pero vamos a echar Otro combate Más o dos Y ya está Vale Keep the Blade Ok Qué nombres ¿No? Vale ¿Con quién abro yo? Bueno Te pilas ¿No? Muy bien ¿Cuántos puntillos tengo? Porque llevo cuatro Combate Los ganados Que he subido ¿No? A ver Líquido Es un dolor De En fin Ay mira Spritz Qué mono Me encanta O sea Al principio Cuando empecé Es que esta gente Lo deaba Pero ahora me encanta Qué mono Vale Voy con Dupider No No Tenía que Bueno sí Tiro la Sticky Si la Sticky Me viene bien Y tú Me vienes bastante mal A ver si puedo Colarle el tóxico Pero me parece Que enan hay Ojalá se tire Otros L's más Porque ya va a ser Super rango De Match Punch Perfecto Gracias Gracias querido Tú sigue Bosteándote O sea Vale Perfecto Hasta luego No entiendo Desaguada No me lleva No me lleva En serio Power Gem O algo Así en No Manite En serio En fin Ok Y tú pues Puedes matarme Que es que Tírate en la Sticky De mi cara Si quieres Es que Ya no necesito Dupider En este game Para nada Así que Ok Puede salir El Rey de España O sea Lilith Y meter rocas Tranquilamente Ya está Metemos rocas Le rompemos el Sturdy Y ahora 6 en Power No de hecho Me voy a tirar Me tendré que haber tirado Esta cosa El Recover Voy a tirarme el Recover aquí A ver que hace este señor Light Screen Ok Aquí echo de menos el tóxico Para que engañarnos Pero bueno En fin No sé si se meterá El este Es que Onix está un poco Contra gusto Ya porque Uy que perfecto Porque se come en Lock Off Y el Knock Off Sin el Sturdy Que te quita el Very Juice ¿Ves? Es que En fin O el Levy Light Evidentemente Ya está Levy Light Te tiro Levy Light ¿Verdad? Sí, perfecto Vale Eso es una velocidad Voy con Mood Bray ¿Qué ha pasado? Ah, que se ha ido este, ¿no? Sí, pero Ya se había ido Vale No sé por qué Pero antes Me solían dejar A rango de Very Juice En Earthquake Y ahora ya no Me asusta, la verdad Vale Voy a intentar bajarle la velocidad Un poquito más Y Tiro el Heavy Slum Sí Porque si entra Bula B A ver Y si De todas formas Si me vuelvo a atacar No pasa nada Porque me sube la defensa Y Pues eso Y me activa el Very Juice Eh, y mi Very Juice Eh, que quiere el Very ¿Qué pasa con este? Ah, claro Digo ¿Por qué no me dejan en rango? Me gusta más el Very Juice Pero bueno Porque sales a comer tú un golpe Te subes la defensa Y te recuperas Y te recuperas de todo A ver Que es totalmente respetable Este señor Con su otro Con la otra cosa Que me va a salir Vale Oh, tiene Defog Muy bien Pero yo habría salido A quitarme las antes Que me gusta más con esto Que con la otra cosa Pero bueno Ya está No sé si está a rango De A ver Que ahora el Custom Set Me va a salir Sin el Very Juice En fin Execute ¿Se llama Execute? Sí, no ¿Se llama Execute? Esta cosa Sí Pero esta es a nivel 5 Pues no sé Es que hijo No te uso nunca Según esto Estaría a rango Pero vamos Vale, no Evidentemente no Pero Creo que puedo ganar Bastante easy Sí, hago Setup Con Timbure Y me quito A esta señora encima Porque Timbure Se come a estas dos Vale, lo mismo Lo que hago un poco Pero no sé Esperen sentados Voy con Knockoff Aunque Si sale que lo hago un heal Le puedo quitar el Heavy Light Genial, vale Y si no Pues ahí lo tienes Vale No me gustas mucho Creo que voy a Intentar tirarte el Knockoff Te lo tiro Y te quito el Heavy Light Perfecto Y me da igual Que me metes a Paunear Porque si te quito El Heavy Light Y me tiro un Bull Cap Y tú eres el físico Vale Esta cosa Que me encanta De momento es físico Vale Yo estoy a más 1,5 Drain Punch Es que es por si sale el otro ¿Sabes? Buah Le hago un hijo Con el Ice Punch Y encima Si sale Spritz Pues ahí lo tienes Que tampoco se come mucho daño Pero ahí está Voy con las rocas Y sin Power Se puede intentar Debilitar lo máximo posible Mejor No Y de hecho podría hacer Se me va a ir esto Se me va a ir esto Porque como empieza a chitarse Malo Voy con Calmain 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 Y ya está Va a ser un duelo de Calmains Pero bueno Tiene 65 defensa especial Tengo que ir bajándole Antes de que me baje la Mi Hostia Pues Sí pero tiene más Tenemos el mismo ataque especial De base creo 63 No 61 Venga hijo Calmain Síntesis Buah Es que no me gusta esto Voy a perder Cago en la mar Y él tiene 13 wishes todavía Vaya vaya Me va a ganar Vale pero Aquí sí que la cago Tenía que haber mantenido vivo Es que no me deja en rango O sea la cosa es ahora Meterle este golpe Vale O sea hemos conseguido algo Gracias a Dios Moonblast Seguir debilitándole Todo lo que puedo Vaya por Dios Dos drops Que maravilla Y ahora que hago Sabes Porque es que Rezar por un freeze Porque he perdido Ya está O sea he perdido Lile aguanta Probablemente Pero Lo que pasa es que El tóxico me va a acabar matando Este mira lo que le quito Así que nada Venga vamos a echar otro Aquí he jugado mal Vale Grandito Se me ha descontrolado El spritz este Por meterme con él Pues toma Jódete Venga a ver Es buen poke spritz Pero no sé por qué Pero me gusta más la bebé Es por el cariño Personal O sea Si usáis el equipo Pues podéis meter a Mook Y al otro Pero en fin No sé Lo uso porque quiero y ya está Vale Voy a abrir de Lilep Me gusta Lilep Y voy a tirarle las rocas Si me va con el scuay de primeras Pues oye Muy bien Crack Pero bueno A ver Realmente Lilep aquí Lo tiene fastidiado Porque Está bastante condicionado Pero con meter las rocas Ya estoy bastante feliz Porque en el caso De tener difos Con Bullaby Le obligo a difoguear Porque Teniendo a Torchic Yo difogaría Y más si es el de Baton Pass Que es que Cada vez que vamos En fin Ya me entendes Ya me entendes Sí Eh Tric Y O Tric 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 Se va a tirar un sword dance Lo estoy viendo Lo estoy viendo Pero bueno Brick Brick Oh no pues para nevilloso Voy a tirar el liquidation Aunque sí que le puedo bajar La defensa física Y en fin Jaja Y subir el ataque Y que se monte aquí La fiesta Pero Vale No sé por qué No me ha tirado Un knockoff Desde un principio Pero bueno Nos hemos quitado Uno de los pokémons Peligrosos Para el equipo Así de jajas No sé Tricilior ¿Qué hacías con tu vida? Vale No lleva mucho Lleva 33 33 En fin Y voy a intentar Meter la stick Bueno es que no es muy inteligente Porque si tiene fojo Ya está Te sacrificamos a Diopider Que estaba muy tocado Y no podía hacer mucho Y ya está Y alguien que lo haría Súper 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 bien Aquí Es el colega Flabebé Si lo conseguimos Bostear Bueno espera Sí Vamos a gustarle Porque Vamos a ver Flabebe Sabes así Sin tirles Ni nada Moonblast Vale Sí evidentemente Me hace un Cristo Pero bueno Tiro el Calmind Y ya es Moonblast 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 Si pasa al este Pues oye Al menos le quitamos Sustituto a lo que entre Yo metería A Moodbrace Sinceramente Ese Pokémon Que más sólido Puede meter A Onix Incluso Pero Onix Tampoco No sé A ver No sé Qué Moodbrace Vas a hacer Pero tanto como para Abra Vamos a ver Espera Creo que Abra puede Lile pueda ganar a Abra Estando entero Recuperamos Un 27% Más de lo que nos va a quitar Sí bueno Más o menos Y a Torchic Nos lo comemos Con patatas Si es el de Berri Luis Perdón con tantos cálculos Pero es que Al ser un equipo nuevo Pues Estoy probando todo No sé Qué sería la más inteligente Evidentemente Sacrificar a un Pokémon Así No Pudiendo sacar a Timburi Y meterle un Ice Punch Así que venga Vamos a ser inteligentes Por una vez en nuestra vida Creo que Tiene que ser Ese ofensivo Evidentemente Si me saca Bulabi Sería un regalo La verdad Es Scarf No sé No es Verity Me ha quitado Un 37% Del Ojo eh No quiero Perder a Timburi Tienen el Match Punch Pero joder Qué hostia Me ha metido Qué eres Pues si está en rango Y de hecho Me ha hecho Un Mid Damage Justo Me tiro un Match Punch Al menos Le toco un poco Pero Joder Vaya Golpecito Vale Voy a tirarle El Rock Tom Para bajarle La velocidad No Es que Tengo que tirar El Earthquake Estoy obligada O sea Aunque ya tiene La defensa Por las nubes Como sale El Red Stalk Estamos en problemas La verdad Y tiene toda la pinta De serlo A ver Vale Earthquake ¿Me das el Berge Thank you? Vale 23% Dime que no te vas a meter El Rest Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin Dime que no eres El de Rest Es que tiene que ser El de Rest Ese Violite Eso desde luego O sea Creo que ya he llegado A la conclusión ¿Vale? Después de 8 años Pero Vale No tiene Rest O no se lo quiere meter Vale Bien Ahora saca Abra Evidentemente Y me tira un Energy Ball Y fiesta A ver Vamos a pensar Pensemos chicos El señorito Abra Vamos a ver Que tiene Energy Ball Así Como por ejemplo Alilep Vamos a ver Es que no puede salir No puede Me quitan todo un 33% Y un 41% Suponiendo que es Life Orb Porque como ya sabes Que tiene el Magic Guard No se sabe si es Life Orb No se sabe La cosa es Quizás se piense Que yo cambio O no se que historia Y no me tira Lo que me tiene que tirar Que oye Puede ser Pero necesito Más a Flap Bebe Para aguantar A Torchic Y estas cosillas No se que hacer Como dirá Voy con Paunear Y ya está Fuera Vale Me tira Energy Ball Ya está Es la mejor Play que podía hacer Y voy a tirar El Sucker Punch Esperando que no sea Substitute Y me monte aquí Vale Shash Y tendrá el poder oculto De tipo Fighting De tipo fighting Si Que pasa Vale Evidentemente O cambia O se muere Ahí lo tienes Y yo pues Voy a ir a tirar Un Knock Off Pues aquí Por tirar algo La verdad Porque o sea Tiene sentido Guardarme a Paunear Si es que realmente Está un toque Voy a plantar A Lilep Ya Sincera Creo que llevo Como media hora Aquí tirada Pero bueno Vale Skid Wave Nice Nice Ascent Power Si saqué algo Y me puede bostear Es magnífico A ver ¿Qué haces Con tu vida Hijo A ver Hijo Estamos esperándote Hola Pues aquí estamos O Z Ostras Mari Carmen Oh Mari Carmen Que nos vamos a tomar viento Vale Bien No hay bost No hay bost Uy Los bosteos De De esto De Ace Power Son una cosa Una cosa que pasa Una vez En la vida Y dando Gracias La verdad Vale A ver Supuestamente Ahora Lo tenemos controlado Con el Sucker Punch A pesar de que sea El de sustituto Y me esté Estaleando Los pepes De Sucker Punch Toda la vida Probablemente Puede pasar Pero bueno Torchic Es el Berro Yuiz No me debería matar De un De esta cosa Perfecto Gracias De esta cosa Que todos conocemos Que no me sale el nombre Pero ya sabéis De Esta cosa O sea De Fastlast Soy tonta En fin Voy a tirar Ice in Power O sea Probablemente ahora se lo pase O sea es que prefiero tirar Ice in Power Y quedarme segura A que salga Onix Y tirarle O sea que se quede Y me tira el Giga Drain No voy a tirar el Giga Drain No sé Me es indiferente Que le pase Uy si es que mira Le tiro el sustituto Con Giga Drain Es maravilloso No sé si será el de Endeavor Endeavor Sí O sea aquí me ha salido El Endeavor El inglés de British De Cambridge Que joder En fin Que le tiro el sustituto Con Solo le da un sustituto más Y no sé que esperas Apostear de todo a Onix Es un por cuatro Al tipo Planta He ganado O sea Saca Abra Muere O sea Vale Te rompo el Sturdy Es un por cuatro Tipo planta hijo Hasta luego Ya está GG Oh pues Lo he visto perdido Sinceramente Pero bueno Vamos con Giga Drain Vale Me quita un Buen pellejo de vida Y bueno Me voy a registrar A todo esto Porque en fin Yo que sé A ver si se me va a olvidar Y yo que sé Pues alguien me roba la cuenta O algo Yo que sé Pikachu Hijo El de siempre Creo que he puesto la contraseña mal Ahí está Bueno pues Tras este hermoso fail Espero que os haya gustado mucho el vídeo Quería subir algo de LCE Vale gracias Y espero que os haya gustado mucho Yo que sé Pues aquí tenéis el team No sé Si queréis un import Y alguien lo pide en los comentarios Pues os lo paso Si no me acuerdo de ponerlo en la descripción Y nada más Espero que os haya gustado muchísimo Y creo que ha jugado bastante bien Así que nada Puedo ver como vamos Y eso Pero vamos Que probablemente Este 3% Maravilloso Tenemos que llegar a 130 De Glico Y está súper bien Vale sí Genial Creo que era así No sé No me informo bien Pero bueno Espero que os haya gustado muchísimo Y Que si jugáis al suspect Pues que os divertéis muchísimo Y que votéis Según lo que penséis vosotros No me votéis en plan de Pues que Torchica es una mierda De Startup Tiene que irse fuera Porque en fin He recibido ciertos comentarios Torchic Fobos Torchicofobos Que en fin Me duele En fin Que no me enrollo más Que espero que os haya gustado muchísimo Y nos vemos en el próximo vídeo Con más Adiós